Música Nutría su dolor, que me cautiva, que me ahoga amor, no quiero ser otro, no, mi prisionero de engaños Música ¿Quién me puede gustar, no es mi fin? Si por amarte me da yo Música Música Con las alas ballenas fue, le dijo quiero quiero, quiero, el plato de tu amor a mi Música En tu boca en verde, que me seduce, de este oscuro edén Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video